Agradecemos la vinculación de diferentes empresas como el Centro Comercial El Puente, la FOSCAL, la Clínica, también la Policía Nacional, la Administración Municipal y por supuesto, pues, Acuazán, que estamos encargados de todo este proceso de limpieza, de jornadas de limpieza de diferentes puntos en el municipio de San Gil. En estos momentos tenemos también, aparte de Acuazán con su gente, tenemos jornadas de limpieza que tenemos que venir realizando en cumplimiento no solamente del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, sino también para cumplir a la comunidad con todas las limpiezas y con todo de mantener limpio el municipio de San Gil y los escenarios que el municipio de San Gil maneja y trabaja. Durante la jornada se pudo evidenciar todo tipo de basuras, situación que refleja la grave afectación que viene siendo sometido el río Fonce. En estos momentos hemos evidenciado que en toda la orilla del río Fonce, y esto es una de las problemáticas que nosotros hemos evidenciado, se ha convertido en un punto crítico, prácticamente en un botadero. La gente viene y está arrojando diferentes tipos de residuos, no solamente plásticos, vasos desechables, sino también que hemos evidenciado vidrios como de mesas, de comedores y diferentes artículos de las viviendas y nosotros como Acuazán tenemos una campaña que es la campaña de recolección de inservibles, de la cual nosotros hacemos una vez al mes, y en esta campaña nosotros hacemos esta recolección de material. Invitamos a la comunidad para que por favor se inscriba en la oficina de aseo de Acuazán y por favor nos entregue este material y no los arroje a diferentes sectores o áreas del municipio de San Gil, porque esto se convierte en un foco de contaminación, no solamente para nosotros como municipios, sino también para todos los transeúntes y visitantes que vienen y pasan por este sector. Las autoridades ambientales del municipio le hacen el llamado a la comunidad para que denuncien a aquellas personas que arrojan sus desechos a la ribera del río Fonce. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!